Hola, 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 hola hola, precioso hola, precioso hola, precioso hola, preciosa hola, bebes no hay nada, no hay nada 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 como estan el dia de hoy espero que se encuentren super bien y las invito a que se suscriban al canal A que le den like A que comenten Miren gente me quedé sin crema Hay que comprarme Comenten Denle like Recuerden que tengo tiktok Bueno el día de hoy voy a estar Repitiendo la intro Yo sé que a ustedes les encanta mi intro Así que eso El video de hoy Va a ser bastante así Suavecito Va a ser Con trigger visuales Visual triggers Visual triggers Visual triggers Y bueno repitiendo la intro Así que eso gente Espero les guste Empecemos con el video Hola 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 precioso Hola preciosa Hola pepes Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video De A S M R R Hola 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 precioso Hola precioso Hola precioso Hola precioso Hola precioso Hola precioso Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video M De A Y golpean mis uñas Bastantes ordinarias Como diría mi madre Que siempre me dijo Que tengo que tener las uñas bien pintadas Y cosas Que si no se ve feo Que si no se ve Que si no se ve Hola precioso Hola precioso Hola preciosa Hola preciosa Hola preciosa Hola Como estas el dia de hoy Espero que te encuentres super bien Bienvenido y bienvenida A un nuevo video de ASMR Hola precioso LoLT 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 y ¡Suscríbete! ¡Hola, hola, 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 hol preciosa hola pepes hola pepes hola pepes como están el día de hoy? espero que se encuentren super bien bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de ASMR ASMR ma59 3 mugrunt utes no workers ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola 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 preciosa Hola preciosa Hola preciosa Hola preciosa Hola Hola bebes 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 ¿Cómo estás en el día de hoy? Espero que se encuentren super bien Espero que se hayan relajado En este video Que yo sé que les gusta Que lleguen que les repita mi intro Déjamelo Déjamelo en los comentarios El próximo video que querés ver Sé que les tengo pendiente El de la Barbie También uno de Jane Tengo pendiente Que me llegaron unos pantalones Así que tengo que editar ese video Quiero ver si es que puedo grabar Otro también con mi hermana Pero ahí déjamelo en los comentarios Cual quieren que les suba Gracias por ver Yo creo que voy a Ponerme así Que estés bien Duerme bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!